Hola, soy Adriana Pulido, actualmente asesora en Inclusión Social de Discapacidad en el Comité Internacional de la Cruz Roja y ganadora del Premio Reconocimiento a la Excelencia Fulbright 2021. Mi experiencia como becaria Fulbright indudablemente es una de las mejores que he tenido. Por momentos fue difícil porque implicó el hecho de viajar sola. Como persona con discapacidad visual, pues implicó grandes retos a nivel de independencia, no solo en cuanto al estudio, sino en cuanto a gestionar una casa, reconocer un espacio nuevo, por supuesto adaptarme a una cultura totalmente distinta a la mía. Mi proceso de aprendizaje en los Estados Unidos fue bastante bueno y bastante interesante el hecho de ver las herramientas con las que cuentan las universidades. Sí había que trabajar mucho por la exigencia académica, implicó pues que yo muchas veces tuve que trabajar quizás el doble de mis compañeros, como persona con discapacidad visual. Fue un aprendizaje de verdad increíble. Aprendí sobre comunicaciones, sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, pues a nivel de las redes sociales, cómo se estaban manejando, qué estaba sucediendo con todo esto. Y realmente pues noté una gran apertura por parte de la mayoría de los profesores y creo que eso ayudó mucho a que el proceso fuera un poco más fácil. Yo creo que las universidades en Estados Unidos si ofrecen oportunidades de acceso, son diferentes niveles, pero la oportunidad está y está mediada porque las universidades siempre intentan facilitarle la vida a la persona con discapacidad. Digamos que allá la discapacidad no se ve como esa barrera insalvable, sino más bien se ve como una oportunidad de adquirir conocimientos de otra forma. Y lo que intentan hacer siempre las instituciones es, en lugar de decir ahora qué hacemos, es decir cómo te ayudamos, cómo te facilitamos la vida para que tu proceso sea o se dé de la mejor manera posible. Los grandes retos que seguimos enfrentando las personas con discapacidad visual tiene que ver con la falta de accesibilidad a la información, a las plataformas y a los contenidos. Colombia tiene una legislación robusta en este sentido, digamos que sobre todo a nivel de las entidades públicas ya existe esta conciencia. A veces las entidades o las personas piensan que el hecho de pedir mayor accesibilidad implica que los estamos molestando y no es así. Es que vean que hacer contenidos más accesibles, hacer plataformas accesibles beneficia no solamente a las personas con discapacidad visual, sino a cualquier persona. Todo lo que se hace en principio para beneficiar a unos pocos, si se quiere, como es el caso de la población con discapacidad, en últimas va a traer un beneficio para la sociedad en general. La tecnología y las comunicaciones me acompañaron desde siempre. Entonces yo dije, ok, si la tecnología está y se ha visto que trae beneficios tan grandes para la gente, pues ¿por qué no ayudar a impulsarla? ¿por qué no ayudar a que más personas precisamente logren oportunidades gracias a la tecnología? Es un campo que me ha traído grandes satisfacciones a nivel profesional porque he visto realmente cómo las personas logran cambiar su vida gracias al uso y apropiación de dispositivos tecnológicos, de contenidos, de aplicaciones. En cuanto a mis proyectos a futuro, pues seguir trabajando por la inclusión creo que es el gran compromiso, seguir impulsando ojalá el uso y apropiación de las tecnologías de la población con discapacidad, no solo visual, sino la discapacidad en general en Colombia y pues hacer networking con otros becarios y exbecarios. Yo creo que esto es clave, el hecho de que nos empecemos a unir y seguir demostrando, por supuesto, que la beca Fulbright Saldarraga Concha vale la pena y que las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar para el cambio que este país requiere. A las personas con discapacidad que quieran acceder a una beca Fulbright, lo primero que les aconsejo es prepararse muy bien en su inglés, el idioma es clave. No solo para las personas con discapacidad, para cualquier persona que vaya a aplicar a la beca, esto es fundamental. Lo otro es empezar a hacer el proceso con tiempo. Nosotros como personas con discapacidad y en el caso de las personas con discapacidad visual tenemos que contar con que necesariamente vamos a gastar más tiempo. Yo me lo tomé como si hubiera sido un trabajo, hacerle todos los días, revisar, hacer muy a conciencia de los ensayos, ser muy conscientes de qué es lo que queremos hacer con lo que vamos a estudiar, cuál es el impacto que esperamos lograr al regresar al país, es muy importante también. Y otra cosa súper importante es, además de mirar, por supuesto, los programas y qué universidad nos parece la mejor en cuanto a lo que queremos estudiar, es mirar qué servicios de discapacidad ofrecen las universidades y cuál quizás nos favorece más.